Hola a todos, bienvenidos a Mesa y Estilo by Margarita. ¿Quieres sorprender a tus amigos y familiares con una reunión en el jardín y no sabes cómo hacerlo? Pues no te preocupes, hoy te diré y te daré algunos truquitos para que puedas llevar tu reunión a otro nivel. Esa reunión con pizzas, bebidas y postres podemos embellecerla con pequeños detalles, con pequeños trucos que hoy veremos. Así que no te lo pierdas y acompáñame en este proceso de decoración. Lo primero que haremos es escoger el espacio donde vamos a desarrollar el evento, mirar su tamaño, su distribución y sus flores. Segundo, vamos a elevar la presentación de la comida. Aquí tenemos unos cupcakes que vamos a poner dentro de este recipiente que es para hacer cupcakes, pero que tiene una forma de taza. Aquí ponemos el cupcake dentro, en este caso lo estoy dejando con su caperuza para que sea fácil de sacar y de comer. Le pongo esta mariposita en papel de arroz para que le dé ese toque de delicadeza y acompañándolo de una cereza que es el toque final. Y así nos queda nuestro cupcake. Si lo ven, le estamos elevando muchísimo, muchísimo su presentación y queda acorde al tema del jardín. Tercero, vamos a utilizar elementos básicos para decorar. Aquí tenemos esta botella de Prosecco que ya está desocupada. Le vamos a remover toda su etiqueta, la limpiamos bien para posteriormente ponerle unas flores. Y ya nos queda listo un florero. Como ven, no le he puesto absolutamente nada, ni cintas, ni nada. Es una botella sencilla que deja ver muy bien las flores. Y así utilizamos varias botellas y nos queda un conjunto. Como cuarto punto, vamos a escoger colores que contrasten y alegren el espacio. Pero no solamente contraste de flores y de colores, sino de formas con los diferentes envases que estamos utilizando. Y así vemos cómo esta composición se ve muy linda y alegre, acorde al tema del jardín. Así mismo vamos a utilizar unos tulipanes que con sus tonos amarillos y naranja hacen juego con el resto. Y aquí ya tenemos todo en el jardín servido, listo para que nuestros invitados disfruten. Vemos que la comida va a estar servida por porciones individuales para que cada uno de los invitados pueda tomar lo que quiera en el momento en que lo desee. La charcuterie está en unos vasos individuales, los postres, tanto los de la materita como los cupcakes, están en su recipiente individual. Y vemos cómo todo hace conjunto, todo referente al tema del jardín. Definitivamente, los colores, los envases, todos estos pequeños detalles llevan tu reunión a otro nivel. Este tipo de reunión te permite hacer uso de elementos desechables como los vasos, la servilleta, los platos y los cubiertos. Que después son muy fáciles de recoger. Si ven esta belleza de materita, pues en la descripción les voy a dejar el link del video que explica el paso a paso de cómo hacerla. Es una belleza. Bueno, y seguimos viendo aquí cómo este contraste de colores definitivamente alegran todo el espacio y lo armonizan. Cuando pensamos en las bebidas, miramos que estas sean individuales y que haya para todos los gustos. En este caso tenemos unas piñas coladas en unas esferas y decorando ese lugar con pequeños detalles. Estos hielos con flores dan ese toque de naturaleza que sigue dándole el hilo conductor de nuestra decoración de jardín. Y ahora lo más importante, disfrutar de nuestros invitados, hacerlos sentir bien, mostrarles lo especial que son para nosotros, disfrutar cada momento con ellos. Y bueno, si puedes regalar un pequeño obsequio, hazlo, porque eso hace parte de la demostración de afecto hacia ellos. Recuerda escoger con anticipación la música que vas a tener en la reunión, que sea acorde al tipo de invitados que tienen y a sus gustos. Y finalmente, agradecele su compañía. Y así llegamos al final de nuestro video. Espero lo hayas disfrutado. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que sepas cuándo hay nuevos videos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.